Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Meri y hoy estoy con... Hola, ¿cómo están? Yo soy Celeste Lofaro. Y la invité a mi canal porque quiero hacer un video, ¿vieron que a mí me gusta probar cosas raras? Entonces, vamos a probar este famoso contorno de payaso que está muy de moda ahora. La idea es que nos pintemos como payasos y a la hora de difuminar tiene que quedar perfecto. Vamos a ver si funciona o no, ¿no? Yo tengo fe de que sí, ¿vos? No sé, lo veo un poco dudoso, pero vamos a probar. Vamos a probar. Así que ahora comenzamos con el video. Bueno, lo primero que tenés que hacer es ponerte el marrón oscuro acá en la frente. Uh, bueno. Ahí, perfecto. Después a los costados de la nariz. Voy a poner un poquito acá. ¿Así? Sí. Perfecto. Y acá como un punto negro, ¿no? Sí, como una media luna tiene. Tengo que ponerme ahí y una cosita así. El cosito acá era una línea acá abajo. Sí. Cada vez que vengo a grabar videos acá termino el chacuachico. Todo por alrededor de la boca. Así. Acá. Perfecto. Acá un poco. En la nariz. Tipo, todo esto. Sí. Y todo esto. Sí. Y tiene como acá un triángulo. El cual arriba también tiene rosa, ¿no? Ese triángulo. Sí. Sí. Creo que me estoy cayendo. Cayendo. Ay, ¿verdad? Porque esta silla se cae. Bueno. Bueno, ¿por dónde empezás? ¿Qué es? Ah. Acá del dedo. Ahí. Bellas. Divinas. Divinas. Lo siguiente que hay que hacer es ponernos como en las ojeras esto que es rosa. Qué raro esto, che. Y también como acá un círculo que sería como el rubor supuestamente cuando se difemina. Claro, supuestamente es el rubor. Entonces hacemos... Es muy bueno. A ver qué. Divina. Está divina, ¿eh? Y esto... Y en otro caso. Ahora hay que poner un poco de verde. Voy a sacar con el dedo. Para las imperfecciones, que yo siempre tengo muchas, pero bueno, vamos a poner ahí. Perfecto. Ahora alrededor de la boca un poco, un lila que es muy claro. Ay, me toqué. Perfecto. Perfecto. Ahora la idea de esto es que tenemos que tomar una esponjita y tenemos que comenzar a difuminar. Cuando dif... Se cae, se le. Cuando difuminamos esto tiene que quedar perfecto. No puedo. Apreta el botón. La tecnología. Bueno, ¿empezamos? Dale. Va. Yo no sé difuminar muy bien, pero... Es como que se va mezclando, pero como que estamos creando rosas, ¿no? Ah, va a estar creando... Ah, va a estar creando rosas. Igual, o sea, tan mal no queda, pero es como que tendrían que ser colores más naturales. Y no tanto rosa, ¿no? Sí, creo que exageramos mucho. ¿Sabés qué parecemos? Un Oompa Loompa. Es verdad. Sí, a ver... Uy. Billy Bonkart. Estamos hermosas, ¿eh? No, no creo que haya funcionado, pero... Pero bueno, o sea, del 1 al 10, ¿cuánto crees que funcionó? ¿Yo? Sí. Creo que exageramos un poco en el rosa, es como que... Sí. Muy fluo, creo. Pero dentro de todo, sí, me parece que un 7, 8. ¿Un 7? Sí. Porque a la gente le funciona. Funciona bien, claro. A nosotras no nos funcionó. Como siempre, todas las cosas que yo pruebo en mi canal siempre salen mal. Es típico, pero sé que se divierten viendo las ridículas que hago, así que me parece perfecto. Y no se olviden de pasar por el canal de Cele, porque también grabamos un video muy divertido en su canal, así que acá abajo, en la cajita de descripción, le voy a dejar el canal de Cele, obviamente, el link del video y todas sus redes sociales, así se suscriben a su canal y todo eso. Dale, buenísimo. Y como siempre digo, acá abajo también le dejo todas mis redes sociales para que me puedan seguir y todas estas cosas que ustedes hacen. Así que, bueno, Cele, ¿cómo la pasaste en mi canal? La pasé muy, pero muy bien. No nos salió el maquillaje, no salió cualquier cosa, pero la verdad que me divertí muchísimo. Yo también. Y más estando con una mía como Mary. Ay, sí, me amo mucho. Así que ahora sí que no tengo más nada para decir. Nos vemos en un próximo video. Un beso enorme para todos. Bye. Bye.